Un reciente estudio sostiene que la exposición a la contaminación del aire es más perjudicial para la salud humana que el tabaco o el alcohol. Este enemigo silencioso presente en casi todas las ciudades del mundo, además de afectar nuestro entorno, representa un reto para las autoridades para asegurar un futuro más saludable y limpio para todos. La contaminación del aire es más peligrosa que el tabaco y el alcohol para la salud de las personas. Según una investigación del Instituto de Política Energética de la Universidad de Chicago, la polución del aire por partículas finas sigue siendo la mayor amenaza externa para la salud pública. Este tipo de contaminación es la que proviene de las emisiones de vehículos e industrias o incendios forestales, entre otras causas, y está vinculada a enfermedades pulmonares, cardiopatías, accidentes cerebrovasculares y cáncer. Según el estudio, si el mundo redujera de forma permanente estos contaminantes hasta alcanzar el límite fijado por la Organización Mundial de la Salud, la esperanza de vida de una persona promedio aumentaría en 2,3 años. En comparación, el tabaco reduce la esperanza de vida en 2,2 años en promedio por persona. Bangladesh, India, Nepal y Pakistán son los cuatro países más contaminados por sus promedios anualizados de partículas finas.